Grupo Oesía es una compañía española, tiene una trayectoria de más de 40 años trabajando en tecnologías de la información y en ingeniería para la automática, la seguridad y la defensa. Actualmente consta de más de 3.500 profesionales que están distribuidos por todas las sedes por toda España, por Colombia y Perú, y hemos desarrollado proyectos en 24 países y 5 continentes. Grupo Oesía tiene un modelo propio de gestión de la cultura, gestión del talento, que tiene principal objetivo atraer el talento, fidelizarlo y desarrollar el mejor talento. Esto solo es posible hacerlo si Grupo Oesía es un lugar excelente donde trabajar. En Grupo Oesía la formación es fundamental para asegurarnos de que los profesionales ubicados en diferentes proyectos cuentan con los recursos para poder actualizar y reciclar sus conocimientos de una manera constante. Como actividad fundamental en la gestión del conocimiento está detectar esas carencias que tenemos de conocimiento o áreas que nos faltan concretas para poder abordar diferentes retos de nuestros proyectos. Por lo tanto, la formación es una herramienta esencial también para poder gestionar y hacer una buena gestión y tener un buen proceso de gestión del conocimiento. El salto de conocimientos entre la formación reglada y la información que necesitas en el día a día para trabajar es bastante importante. Uno obtiene en la universidad las herramientas básicas para desempeñarse en la vida profesional, pero después otra realidad es la que uno ve en el día a día. Nuestra apuesta por el desarrollo y el impulso del talento va más allá de nuestros profesionales actuales, sino que apostamos también por los futuros profesionales. Por eso damos mucha importancia al plan de acogida, cómo estamos acogiendo a las personas que se incorporan a nuestros equipos. Tenemos itinerarios formativos adecuados a cada nivel y tecnología, de tal manera que es una forma que consideramos de homogenizar conocimiento dentro de un mismo perfil profesional, de tal forma que cuando alguien se incorpora a un equipo determinado en un proyecto concreto, dentro de un mismo perfil sabemos que realmente tiene la misma formación y conocimiento. Dada la diversidad de proyectos y tecnologías con los que trabajamos, así como la necesidad de estar continuamente actualizados y ser competitivos en el mercado con productos de valor, en OESIA vimos la necesidad de contar con un sistema que permitiera acceder a toda la diversidad geográfica y fuese muy flexible en el tiempo. En este sentido decidimos apostar por Open Webinars con su plataforma y lo cierto es que ha supuesto un apoyo clave para poder desarrollar un plan de formación muy ambicioso. Para nosotros Open Webinars supone la posibilidad de hacer una oferta formativa muy amplia, además actualizada, porque cada semana se van actualizando contenidos y salen cursos nuevos y nos permite además responder a una necesidad que se da hoy en día, que es primero la necesidad inmediata, que las necesidades normalmente suelen ser para cubrir rápidamente, y por otro lado la flexibilidad que necesitamos para poder acceder al conocimiento desde cualquier lugar y en cualquier momento. La plataforma nos proporciona cursos que se adaptan muy bien a las nuevas tendencias de mercado y vemos fundamentalmente que también nos está proporcionando cursos en diferentes niveles de conocimiento. A mitad de año ya son más de 400 profesionales los que han pasado por la plataforma y en total han realizado más de 130 cursos técnicos diferentes. Lo que más valoro de Open Webinars, sobre todo, es el tipo de metodología que tiene, aparte de la gran variedad de cursos, el cómo lo hacen, que te ofrezcan esos recursos online, que tú puedas hacerlo cuando quieras, tú puedes seguir tu ritmo si algo no has entendido, puedes verlo, puedes verlo otra vez, hasta que llegues a entenderlo. Cursos pequeños y muy sintéticos, divididos por distintos subtemas, me permiten a mí aprovechar el tiempo muerto que pueda tener en distintas actividades para aportar o para redondarlo en formación personal. Que tenga acceso también a las aplicaciones que están realizando las personas que imparten el curso, los profesores sobre todo, yo puedo acceder a ellas y descargármelas para poder visualizar cómo queda al final, por si hay algún error o por qué hay o si lo funciona de camino, por ejemplo. Puedes hacer preguntas y los profesores o incluso cualquier otro usuario te puede contestar, entonces ayuda a que el nivel lo marques tú y que puedas realizarlo de la mejor manera posible. A mitad de año hemos alcanzado ya el 75% de la formación técnica que teníamos incluida en el plan de formación. Con la previsión de los contenidos que vamos a ofrecer posteriormente, alcanzaremos un aumento del 30% de formación técnica respecto a años anteriores. Para que os hagáis una idea de lo que ha calado entre nuestros equipos Open Webinars, muchas veces cuando nos piden una necesidad formativa ya directamente muchas veces nos están preguntando si pueden cubrirla con Open Webinars.